qué pasa mi gente chicos bienvenido a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo cómo completar la misión está la tarjeta perforada buscando papel de la manera más rápida posible entre un partido y te digo los tips y truquitos que puedes hacerlo para conseguir yo creo que en siete partidas consigue los mil artículos o consumibles que necesitas para completarlo vale empezamos pues el truquito sería tan simple como aterrizar aquí en finca frenesí o también podemos aterrizar aquí y esos dos sitios serían en los que hay más objetos consumibles y otro truquito pues podríamos pescar algunos peces aquí en la agencia o alrededores y así tenemos cuando venga la tormenta tenemos más vida y más tiempo para en una partida solo yo creo que conseguimos 200 vale si yo creo que 200 mínimo más o menos es donde podemos conseguir consumibles aquí en los matorrales que te dan mazorca para la que reunimos todo lo que podamos bueno lo bueno es hacerlo cuando ya está la tormenta entonces el tiempo que viene la tormenta pues puedes pescar algunos peces sorbetes o de los normales luego coges un helicóptero y vienes a esta zona y aquí ya cuando la tormenta avance pues te vas consumen los las mazorcas estas que aquí hay montones luego tenemos el huertito este que aparte de recogerlo te da experiencia vale pues lo recoges todo más sitios donde puedes aquí tenemos otro aquí al lado vale aquí yo te digo cuántos puede haber dos estados por lo menos 24 en el otro otro como 40 aquí hay más mazorcas de esta de maíz si vale perfecto vale pues una vez hayamos arrasado con todos los matorrales estos que también hay ahí en el fondo si no estoy mal si ayer vale pues cuando acabamos aquí pues nos vamos consumiendo los los consumibles y vamos a la siguiente zona vale chicos estamos llegando ya la siguiente zona que sería aquí se la marco en el mapa está al lado de finca frenesí no tiene pérdida tenemos finca y aquí el otro pues vale aquí tenemos también esto los repollos vale y qué más tenemos aquí por las manzanas que hay en el suelo y si rompen los árboles acuérdense que caen algunas manzanas no siempre pero cae a ver que no me deje mal para aquí tenemos manzanas en el suelo para quitar las más sanita que la podemos reunir también y que más yo creo que entre estas dos zonas no te va a dar tiempo de cogerlo todo yo creo que la tormenta te mata al final y eso sería todo esto más veces y las dos zonas que les enseñé yo creo que va perfecto y en una partida puedes hacer 200 en siete rondas completa la tarjeta perforada y nada yo creo que eso ya lo voy a dejar por aquí sí si quieres que yo siga subiendo como completar las tarjetas perforadas pues déjame un comer y en el próximo traigo una tarjeta que me dejen en los comentarios y lo hacemos a ver lo mate y despido el vídeo no me lo crees chico lo dejo por aquí soy malísimo la play ya volveré a jugar en pc y a subir las partidas pero le metí una en la cabeza y no lo mate de que es falso falsísimo chicos nada más que decir saluditos no